El santuario siempre ha estado atrapado en el conflicto eterno entre ángeles y demonios. Pero Lilith no sirve a ningún bando. La desterraron hace mucho, pero este mundo es obra suya. Hijos míos, los señores del infierno vienen a devorar nuestro mundo. Van a venir. Van a venir. Resistid su tenta de... No vengo a salvar, sino a dar poder. Te daré libertad y más. Luchemos con justicia en su sagrado nombre. La hora de la profecía ha llegado, caballeros. Lilith huye por la puerta del infierno. ¡Mira la obra de tu fe! Vuestras vidas y las de toda la humanidad dependerán de lo que hagáis. Si no detenemos a Lilith, estamos condenados. El sol. Tomó un parado. La te defiende la pretty. El sol. 4. La tuve. La tuve. López. La tuve. Ven. Gracias.